El Hacedor de Sueños cuenta que de la primera sonrisa de un niño nace un hada, que se multiplican en cuatro más representando las estaciones del año y que protegidas y guiadas por su reina Clarión cuidan de la madre naturaleza. Una de ellas, Campanita, la más pequeña inquieta y curiosa, abre un maravilloso libro de cuentos en los que triunfarán la verdad, la bondad y el amor. El Hacedor de Sueños En el primero de los cuentos de ensueño verán a Alicia en El País de las Maravillas y luego uno de los clásicos de la literatura infantil, La Bella Durmiente del Bosque. En el segundo de los clásicos de la literatura infantil, La Bella Durmiente del Bosque. En el segundo de los clásicos de la literatura infantil, La Bella Durmiente del Bosque. En el segundo de los clásicos de la literatura infantil, La Bella Durmiente del Bosque. En el segundo de los clásicos de la literatura infantil, La Bella Durmiente del Bosque. En el segundo de los clásicos de la literatura infantil, La Bella Durmiente del Bosque. En el segundo de los clásicos de la literatura infantil, La Bella Durmiente del Bosque. En el segundo de los clásicos de la literatura infantil, La Bella Durmiente del Bosque.